¡Oy, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Mírate! No estás consciente Y sigues empeñado en mostrar al mundo lo que puedes hacer ¡Hola gente! ¡Este es el primer video! ¡Tunque, no, y toque! ¡Ocasale, yo! ¡No se te entiende mi mierda, huevón! Hola, ¿qué tal chicos? ¡Este es el primer videoclip! ¿Videoclip, no? ¡Videoblog! ¡Hola, qué tal chicos! ¡Este es el primer videoblog de PinkAZ y Stocking! Estamos aquí en Playa de la Chira ¿Qué nos trae por acá? Estamos aquí en Playa de la Chira, gente, vamos a bajar a las cavernas Vamos a encontrar ahí sirenas, delfines, canteleros, lo que sea Y ya, acompáñenos en esta aventura, amiquinos Bueno, y gente che, oca, ¿no? Lo justo, mano En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Bueno, gente, estamos aquí bajando picantemente En Playa de la Chira Casi me saco la mierda Casi no la cuento, viejo, mira Casi me asustado, imbécil Casi me caigo yo también contigo, güey Bueno, gente, aquí estamos con Jairo Puta, que rico, eh Que es nuestro guía el día de hoy Gracias por visitarnos, chicos Aquí estamos visitando La Boca del Lobo ¿Este es La Boca del Lobo? La Boca del Lobo queda acá a la vuelta El culo del lobo Sí, hay playas vírgenes Donde si haces tu reservación Puedes venir y haces lo que quieras ¿Te metes tu polaco? También, o lo transformas en una playa nudista Hay de todo Yo me lo voy a comer al gorro Acá me decían que Por los bikinis Botaban los desechos residuales de Lima En el periodo del ex presidente Ramón Castilla Ollantumala Hizo el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales La Chira Que queda a la espalda de esta montaña ¿Cuál es la playa de la Chira? La playa de la Chira es toda esta bahía de aquí Ya, mano Se puede bañar, o sea, yo puedo bajar y meter como las huevas No, no, no me da ácaro O picarones O picarones Ahora que vamos a bajar Van a ver que esta es una de las playas más hermosas de Lima Ya que sus aguas son cristalinas transparentes Y muy aparte tiene formaciones rocosas que no las encuentras en cualquier lugar Oye, escúchame, esos barquitos Poncha los barcos Esos barquitos nos pueden meter hasta donde? Te llevan hasta la Costa Verde Y cuánto mueres? 40 pesos Se gordo entra en un solo barco, no? 80, vale mucho Paso No Gente, el gordo ha abierto una nueva zanja Chegan Oye, cuando tengas miedo es esto Alamos El gordo vio una nueva zanja, weón Y el guía se fue a la mierda Oye, charo, está huervado Oye, cuando tengas miedo por acá Oye, cuando tengas miedo es esto Oye, cuando tengas miedo es esto Oye, cuando tengas miedo es esto Cosa Oye, jara, mis pies, weón Se han llenado de arena, mil causas Ooo, jara, mis pies, weón Se han llenado de arena. Mil causa U,NCHA'' OhyJANA, babosos Los más picantes, estas bajas son picantes ố ¡UH! 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 ¡Dios mío! ¡Oh, baboso! El gordo está abajo. El gordo está abajo. Gordo, ¿qué haces ahí, bro? Viejo, que a mí estoy disfrutando del sol. ¡Ah, malditas! Oh, pero está limpia. Mira el agua. Más cristal. Oh, ¿así vamos a bajar por la escalera? ¿Esa es la escalera o no? Apóyate con tu mano. Esta es la bajada más cómoda. ¡Vuela, pe! ¡Vuela! No, acá hay escalera. ¡Bajan todo viejo! Parece rosado, papi. Ah, ¿se lo gordo así vais? Buen vacilón, ah. A ver, Zeta. Carga, lo gordo, carga. ¿Qué vas a hacer, Osano? Esta hueá está vacilada. Esta hueá está vacilada. Como no pesa ni una mierda. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yaja, Yara. ¿Qué sientes de esta aventura? Elegante. ¿Por qué? ¿Qué te gusta? Hay aire libre. ¿Hay aire libre? Sí, hay aire libre. Oh, acá sí hay escalera, es elegante. No sacan esas escaleras. ¡Esta hueá! ¡Esta hueá! ¡Esta hueá! ¡Vamos! Rampea, rampea. ¡Soltado, vamos, carajo! ¡Soltado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú mierdas! ¡A la espalda, a la espalda! ¡A la espalda, a la espalda! ¡A la espalda, a la espalda! ¡Cuidá tu espalda, gordo! ¡Vamos, gota! ¡Vamos a la gordo! Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. Quedá con tu cabeza, oye. No, ponte acá. Y nada, vamos, ñata. Y acá está el ejército. No jodas. ¡Abajo, carajo! ¡Ay! ¡Ajú, mamá! ¡Qué luz sin luz, viejo! ¡Qué luz de ahí, la chida, el ñata! ¡Ajú, mamá! ¡Ajú, mamá! ¡Grabá la ñata, grabá la ñata! ¡No, eso es loco! ¡Sí, eso es loco! ¡Ajú, mamá! ¡El pie, monstruo! ¡Ajú, mamá! ¡Ajú, mamá! ¡Ajú, mamá! ¡Sí, sí pasa, ya ha pasado, ya! El gordo creo que no la hace. ¡Ya ha pasado, ya ha pasado! Estamos entrando a las cuevas prohibidas. ¿Qué tienen que decir? Un saludo. Un saludo para las cuevas prohibidas. ¡Ja! ¡Vamos, vamos! Nuestro día está más... ¡Está más Stone Counter! ¡Ay, está en juego! ¿Cómo vas a entrar acá? ¿Qué? ¡Ay, gordo! ¡Gordo, papi! Creo que no la hace, papi. ¡Ah, es la luz! ¡Chapa la luz! ¡Chapa la luz! Espérate, espérate. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, espion, tan mal! ¡Ay, espion, tan mal! ¡Ay, espion, tan mal! ¡Ay, gordo! ¡Ay, gordo, vas a acomear! ¡No! ¡Ay, gordo, no entra! ¡Es firme! ¡Sí, entra de cortadito! ¡No, no entra, hermano! ¡Aportamos! ¡No entra el muchacho, hermano! ¡No, no, no! ¡Mira, gordo, mírame! ¡Mira, gordo, mírame! ¡Espera, espera, espera! ¡No, mano! ¡Me estoy subido chisado! ¡Yo no me hice! ¡Mano, no estoy entrando en comedor! ¡Oh, no, estoy entrando! ¡Oh, no! ¡El gordo se va a trajar! ¡Te lo puedo asegurar! ¡Ah! ¡Sí, entra! ¡Te lo puedo asegurar! ¡Vale! ¡Vale, guapo! ¡Vale, guapo, guapo! ¡Vale, guapo! ¡Vale, guapo! ¡Vale, guapo! ¡Vale, guapo! ¡Vale, guapo! ¡Esto nos ponemos ahi para enfocar! ¡Vale, guapo! ¡Vale, guapo! ¡Vale, guapo! ¡Vale, guapo! ¡Pasa! ¡Pasa, no. ¡No! ¡De costalíos, de costalíos! ¡El gordo no va a pasar! Ok, el gordo no pasó, ¿o no pasó el gordo? ¡Estoy pasando la puta, gordo! ¡Vale, guapo! ¡Escucha, me voy a hacer hueco, mano! ¡Para el gordo! ¡No, no, no! ¡No, no, gordo, espérame! ¡Voy a traer dinamita! ¡Voy a ser hueco para el gordo! va a traer dinamita a tu cara trae dinamita no esto es gordo basura era para traer aceite hay dañado agua al bar trae 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 en ese video va a salir mostrando va a salir unas palabras unas palabras bien bien que salgan oh despierta los locos yo tengo que grabar cobrar por grabarte ya paso tu todo el camarada lo estamos grabando si si lo estamos grabando oh 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 gordo 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 te toca oh vallenón pasa oh yo no paso mira pasa pasa de costado tarao pasa 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 vaya vaya no respire chupa 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 de costado de costado como pene en culo jalo 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 vayanlo vayanlo jojo ¡Ya! ¡Aba! ¿Qué pasó? ¡Pasamos, vieja de iguales! ¡Pasamos! ¿Estás afuera? ¡Pasamos! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Espérate, avance! ¡Ey, yey, yey, yey! ¡Vamos, Mister! ¡Olu! ¡Olu! ¡Espera, espera! ¡Está pasando, está! ¡Alumbra acá un celular con un fondo! ¡Un fondo, ya! ¡Ya estamos! ¡Pasa, Maestro! ¡Pasa! ¡Agacha todo lo que puedas en la cabeza! ¡Eso! Eso, eso. ¿Quieres te ayudar? A que le coser. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? ¡Bien! ¡Reto cumplido! ¡Bien! Oye, Medita es la pelada. Le pone pelo. Bueno muchachos, estamos aquí en las cavernas. También, como podemos apreciar, hay muchas rocas. También aquí podemos encontrarnos una cabeza clava. Una ñata clava. Un fósil ahí. ¿Qué es eso? Dios santo. ¡Bien! 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 ¡Juega con la cabeza! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cumplimos el reto, nos encontramos aquí en la caverna máxima! Este es hermosa locación. Este es hermosa locación. Este es hermosa locadora, ¿dónde? Que falta, eh? Pregúntale ahí al guía. ¿Qué falta? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en los Enotes. Los Enotes. ¿Dónde los Enotes? De acuerdo. Los Enotes. Acá están los Enotes. ¡Grabá los Enotes! ¡Genial! Este es uno, este es dos. Los lobos marinos Acá, ¿cuál es el que es acá? Acá está En tu casa de lobos también ¿Vineme? Acá que entran así, acá duermen Ustedes, claro, duermen Oye, dicen que es un habitante Él es un guía ¿Es un guía? ¿Es un lobo marino? Sí, es un lobo Espera, para hacer unas preguntas Acá tenemos acá Uno de los guías también acá con los muchachos Mano, ¿qué es lo más cagado que ha pasado? Acá es una situación penderra Así que cuentan así como leyendo La sirena se llevó un cuervor Corta Mano, mete el flobo, lo han matado acá Claro, qué viejo Lo que se pierde son los mongoles Más bien, no venir causa Es una experiencia exquisita Y vamos a meter a nuestro Bueno, va a salir gente de ahí de las cavernas Vamos a ir a visitar otras cavernas Vamos a ver si entra en corte Gracias, te vimos acá Oh, pero que chucho voy a salir con la luz Que locas Espera, pero avisa si viene la ola No viene, no viene Lo agarras, lo agarras ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, no, 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 no No seas idiota ¿saben? pues oye espera, oye espera, espera, la ola acá hay costalillo y todavía con la ñata oh dios, se atoró se atoró no, tranquilo tranquilo, no, tranquilo jala, jala 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 si puede, si puede solo lo vas a lograr lo logro, lo logro lo logro oye, se acoso ¡Oye, ese es Conchato, madre! Mano, ¿qué estás haciendo en el ejército? Mano, ¿qué estás haciendo en el ejército? Mano, ¿qué estás haciendo en Chile? ¿Qué siente que él siente salir por estas cavernas? ¿Qué estás haciendo? ¿Están cachando? ¿Qué está pasando? Conchato, madre. ¡Se rompió el cerebro! Vamos, por ahí es Salida. ¿Cómo te vas a ir yo? ¿Estás mal yo? Ya lo tapó, creo. Ahí era antes, ya. ¿Por acá? ¿Por acá? No, ya no hay más. ¿Por acá, eh? Ahí era, sí, hombre. ¿Por acá, eh, por acá? Al toque, más de una rápida. Al toque, al toque. ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí está bien! ¡Joder, dos, unir! ¡Un! ¡Se ha pesado, güey! ¡Ah, manos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, viejo! gente este vídeo es auspiciado por nadie todavía no hay auspiciado así que así que vamos a meternos a meternos un chapuzón más nada ah para todo detrás ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!